Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos tres plugins gratuitos que salieron en los últimos días. En primer lugar está este de síntesis granular que se llama Grandad. No tiene presets, pero ustedes pueden mandar cualquier archivo de audio en WAV y ponerlo aquí para procesarlo granularmente. Enseguida tenemos este instrumento que se llama Tom Piano. Y por último para Contact Player, para The Free Orchestra 2, tenemos el último preset que se agregó. Se llama Film No Air. Pues bien, esto sería todo por el momento. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, compartan y suscribanse a mi canal. Saludos. ¡Gracias!